En el barrio 7 de agosto se llevó a cabo la Serenata a mi Pueblo, un homenaje a la Ciudadela de Juan Atalaya en sus 172 años, con la presentación de diferentes grupos musicales con talento norte santandereano. Hoy, con la ayuda de Dios, estamos aquí acompañando la celebración de 172 años de historia, 172 años de vida de la Ciudadela de Juan Atalaya. Estamos muy contentos de poder estar siendo protagonistas del desarrollo de esta gran ciudadela y lo hacemos con una enorme alegría y con una enorme satisfacción. La Ciudadela de Juan Atalaya es una ciudadela muy grande, es una ciudadela que tiene más de 40 barrios en cada una de sus comunas. Es una ciudadela que está avanzando especialmente hacia un gran proceso de desarrollo. Es una ciudadela que tiene grandes personalidades, que tiene gente que ha sacado la cara por esta región y me parece a mí que es el momento de felicitar a todos los amigos de la Ciudadela de Juan Atalaya. Muy contento con nuestro líder de acá de la Ciudadela de Juan Atalaya, el gobernador, el doctor William Guillermo Salagüado, gran dirigente comunal, concejal y gobernador por dos periodos, que siempre ha traído buenas obras para nuestra comuna número 7 y 8. Muy contento esta noche de acompañar aquí a las personas del barrio 7 de Agosto, en el cual hoy estamos en la celebración de los 172 años, de Juan Atalaya, que rico compartirlo con buena música, con cultura, gracias a la Secretaría de Cultura, el trabajo que se está realizando a través de la administración del ingeniero Jairo Yañez, y que hoy tuvimos de invitado a alguien como el ex gobernador William Villamizar, quien hoy estuvo acompañándonos a todos nosotros. Cúcuta, gracias, gracias Jairo Yañez por este regalo que le hace a Atalaya, y comprometido desde la cultura a seguir recuperando la identidad musical aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.